Examinando las escrituras diariamente. Domingo 26 de marzo, iremos con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes, Zacarías capítulo 8 versículo 23. Si es imposible averiguar los nombres de los miembros del Israel espiritual que quedan en el mundo, ¿cómo pueden las otras ovejas ir con ellos? En la profecía de Zacarías se habla de 10 hombres que se agarran del borde de la túnica de un judío y dicen, ciertamente iremos con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes. Notemos que estos hombres usan la palabra ustedes para dirigirse al judío, esto significa que representa a un grupo de personas y no a un individuo, por lo tanto para seguirlo no es necesario saber el nombre de cada uno de los ungidos. Más bien, lo que tenemos que hacer es identificar al grupo y apoyarlo con lealtad. En ningún lugar de la Biblia se dice que debamos seguir a un individuo. Nuestro único líder es Jesús. Nuestro único líder es Jesús. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.